Te quieres casar Pero hoy yo soy pobre, no tengo dinero Te tendrás que esperar Un pobre no más Te lo digo llorando y el alma sangrando No puedo ser más Te tendrás que esperar Se han pasado los años Y te ha hecho daño por hacerte esperar Un pobre no más Te lo digo llorando y el alma sangrando No puedo ser más Te lo digo llorando y el alma sangrando Y me pongo a llorar Te estoy maltratando Te estás acabando Esperando no más Un pobre no más Te lo digo llorando y el alma sangrando No puedo ser más Te lo digo llorando y el alma sangrando Me quiero morir Porque el sentimiento que tengo yo adentro Me quiere decir La vas a matar La vas a matar La tienes cansada Llorando en su almohada Esperando 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 No 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 Gracias.